Cero control, en toque, es presentado por FIFA 18, actualización World Cup. Lo mejor de los videojuegos en cero control, ¿vamos? Con Javier. El free, el free. A ver, a ver. Vamos. El free, el free. Ay, miren. Es fake. Cero control. Vamos. Juan Pablo Poncho, amigos de Toque, ¿cómo están? Bueno, pues continuamos en Los Ángeles, California, en la resaca de lo que fue el E3, el evento más importante de videojuegos. Pero vamos a platicar el día de hoy de cómo descargar el DLC o este contenido descargable que es de manera gratuita de FIFA 18 de la Copa Mundial de Rusia, que, bueno, ya sabemos, comenzó el día de ayer. Les voy a enseñar cómo hacerlo en las tres consolas, ya sea Xbox, PlayStation o Nintendo Switch. Revisémoslo. Bueno, muchos nos han preguntado cómo actualizar FIFA 18 a World Cup Rush a 2018 y la verdad es algo muy sencillo. ¿Qué necesitas? Mira, lo primero es tener FIFA 18 en cualquiera de las siguientes consolas. PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch. No importa si el juego lo tienes en disco, cartucho o en versión digital. En todos los casos funciona igual. Lo segundo es que deberás de tener tu consola conectada a internet para poder descargar la actualización, que es completamente gratuita. Ahora, necesitas iniciar el juego y suponiendo que es la primera vez que vas a jugar FIFA 18 y no tengas una cuenta de EA, vas a tener que obtener una. Eso lo haces desde la misma consola y solo requieres poner tu e-mail y crear tu password. Si ya tienes tu cuenta de EA, entonces al iniciar el juego se te indicará que hay una actualización disponible. Le das a aceptar y la actualización se empezará a descargar automáticamente. El tamaño de la actualización en PlayStation 4 y Xbox One es de alrededor de 5.5 GB y en el Nintendo Switch es de 1.3 GB. Así que la descarga puede tardar algunos minutos o un poco más dependiendo de la velocidad de tu internet. Una vez que finalice la actualización, vuelves a iniciar FIFA 18 y listo. Te aparecerá un mensaje de EA sobre el contenido nuevo y desde el menú principal podrás entrar a World Cup Russia 2018. Ahora elige a tu selección nacional preferida, juega como quieras, ya sea un partido rápido, un torneo en línea o un Ultimate Team y lleva a tu selección a conquistar la Copa del Mundo. Y después de que termine el Mundial de Rusia, ¿qué sigue? Pues cuatro años de espera para Qatar 2022. Ocho años para la Copa Mundial México-Canadá-Estados Unidos 2026. Pero tan solo faltará muy poco para el 28 de septiembre, día en el que llegará FIFA 19, el cual ya está en preventa tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Y al reservarlo obtendrás paquetes de oro para Ultimate Team, uniformes de foot exclusivos. Y si adquieres la edición Champions o la Ultimate, podrás jugar FIFA 19 desde el 25 de septiembre y conseguirás en préstamo por siete partidos a Cristiano Ronaldo. Y en el caso de la edición Ultimate, también obtendrás a Neymar y podrás elegir un jugador oro de la UEFA Champions League.